Bueno, espero que así continúe. De todas maneras, tiene que haber movimiento, tiene que haber movilidad. Si es muy plano todo, da flojera, se requiere que haya movilidad. Esto es también signo de que se están llevando a cabo cambios. Si no se moviera nada, ni una hoja del árbol de la política, estaríamos preocupados. Pero hay movimiento, hay vientos de transformación, de cambio. Vamos a dedicar esta primera parte a preguntas y respuestas, si les parece, porque tengo yo que recibir a una comisión de legisladores de Estados Unidos y tengo que viajar a San Luis Potosí a la gira del fin de semana. Si les parece, empezamos con esta ronda y luego le vamos a pedir a San Juana, directora de Notimex que converse con ustedes, que haya un intercambio de puntos de vista, que les exponga que está haciendo Notimex, que la acompañe Jesús, para que también se pueda informar sobre lo que se está haciendo de integrar todo el sistema de comunicación del gobierno, del Estado mexicano, cómo va avanzando este propósito de integrar Notimex con estaciones de radio, canales de televisión que pertenecen al sector público, para agruparlos y poder garantizar el derecho a la información. Ese es un buen tema y sería atender lo de Notimex y ver cómo vamos en este programa, cómo se va avanzando. Nosotros hemos invitado a Genaro Villamil, se nos pasó, pero tú puedes informar sobre este tema y luego, Genaro, ya explicar cómo se están articulando todos estos medios para que haya una mejor información, para garantizar el derecho a la información. Bueno, por acá… Bueno… 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 Bueno…